Hola yo soy Abraham y le doy la bienvenida a este canal El día de hoy les estaré comentando un poco sobre los tipos de residencias que existen aquí en Costa Rica y cómo obtenerlos Si quieres conocer más de esto te invito a quedar hasta el final del video Antes de empezar quiero decirles que en Costa Rica las residencias son permanentes y temporales De libre de condición y condición restringida En las libres de condición puedes trabajar y hacer todo normal Pero en las restringidas solo puedes trabajar en diferentes empresas Los requisitos generales que debes tener para obtener todas estas residencias se los voy a dejar aquí al lado En el número uno tenemos una residencia muy común que es la residencia permanente para pensionados Para obtener esta residencia se requiere que tengas una pensión permanente de al menos mil dólares al mes o un fondo de retiro Con ella no se puede trabajar pero se puede ser dueño de algún negocio En el número dos tenemos la residencia para personas rentistas Para obtener esta residencia te debes demostrar que te entran dos mil quinientos dólares mensuales de tu renta en el otro país También puedes traerla a tu familia pero no puedes trabajar y también puedes ser dueño de algún negocio propio En el número tres tenemos la residencia para personas que son invencionistas Esta es la residencia más difícil de obtener ya que debes hacer una invención de al menos doscientos mil dólares en el país Con esta residencia no puedes reclamar a tu familia y puedes ser asalariado y dueño de alguna compañía y recibir ingresos En el número cuatro tenemos la residencia que es para personas representantes de empresas Para obtener esta el aspirante debe ser director de una compañía También debe dar empleos a los costarricenses y no puede traerla a su familia También puede ser asalariado y dueño de una compañía y recibir ingresos En el número cinco también tenemos una residencia muy conocida Que es la residencia por estar casado con un costarricense o por ser hijo de un costarricense Para obtener esta residencia permanente debes estar casado con un costarricense o ser el hijo de un costarricense Con esta puedes trabajar y hacer todo en el país pero no puedes reclamar esposas ni hijos En el número seis tenemos una residencia de carácter religioso O sea no es una residencia es un permiso que le dan a las personas que vienen por motivos religiosos O sea de misión o pastores Esta categoría es una categoría especial de permanencia No tocan cédula de residencia No se puede elaborar y debe presentar una personería jurídica Vigente de la congregación religiosa a la que pertenece la persona extranjera En el número siete tenemos residencias temporales de categorías especiales Que son para deportistas que son fichados en equipos nacionales Científicos, actores, actrices, artistas Personas que solo vienen de trabajo temporalmente Para obtener esta residencia debes tener un contrato de trabajo suscrito con la organización deportiva O la empresa donde prestará servicios a la persona extranjera Y debe indicar el salario real y debe negar las actividades propias a las que se dedicará En el número ocho tenemos residencias temporales para corresponsales y personas de agencias de prensa O sea periodistas que solo vienen de trabajo Para que te otorgan esta residencia temporal debes tener una carta dirigida al director de migración Firmada por el representante legal de la agencia de prensa que solicitó el ingreso de la persona extranjera al país Y un informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social En el número nueve está la residencia para estudiantes Para obtener esta residencia temporal deberás demostrar Sorbencia económica mediante una certificación emitida por un contador público autorizado De las sorbencias económicas Ya que con esta residencia no se te permitirá trabajar Y en el caso de los estudiantes becados Deberán demostrar certificación de la institución que brinda la beca Indicando el monto, el plazo y los gastos que se le comprende En el número diez está el refugio o el asilo político Que te lo tocan cuando pasas la prueba de miedo creíble Y con esta puedes ir a todas partes del mundo menos al país de donde vienes Ya que se supone que huyes de ese país Si les ha gustado este video no olviden suscribirse, dejar un like Y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno Déjenme sus opiniones aquí abajo en los comentarios Y hasta un próximo video ¡Gracias!